No sé si le da un poquito Más suave La campanita del timbal Tensejo La salsa, el guiro cubano Y muchos filmos más Que según van apreciando el guiro La gente no presta atención Pero hay un guiro que sabe muchísimas de estas técnicas Técnicas tan sepultosiqueñas Estás el tiempo del suñar De la loquesta La plena ¿Qué otro filmas en todo ocurre? El cacareo del timbal Los seis La clave Dos, tres Faltan un montón más No se puede sacar Para que todo el principio Que comience a tocar el guiro No simplemente se quede Es la madre Es la madre Y con esto todo el tiempo Los cuatro Los tocan Muchas veces tocan los seis Que tocan hasta la asa Así Gracias 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 Gracias.